Música Pregunta, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Porque muchos van a decir felices porque llegó el viernes Viernes 30 de junio del 2023 Estás en tu noticiero Eclipse Noticias Y a nombre de todo el grupo te queremos decir gracias Gracias por mantenerte informado con nosotros Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde las calles de la Blanca Mérida, Yucatán Donde se generan las noticias Y aquí podemos observar una caleza de forma eléctrica En donde ya los animalitos no están sufriendo Invitación, si tú estás viendo este noticiero Y no eres de Yucatán Conoce el estado de Yucatán Pero sobre todo conoce Mérida y la Plaza Grande Te aseguro no te vas a arrepentir Mitad de año Ya prácticamente dentro de un par de días Va a pasar la segunda mitad del año Pregunta, ¿Cómo están tus metas? Todavía tienes todos seis meses para poder cumplirlas Pero antes de darte las noticias Vamos a un video viral Adelante con el video En el mes de julio va a pasar Algo que te va a afectar a ti y a mí como yucatecos ¿Quieres saber qué es? Adelante con la nota En julio llega la canícula, fenómeno que dispara el calor en Yucatán Aunque ya ha llegado en algunas lluvias a Yucatán Las cuales aminoraron la típica ola de calor que azotó al estado a finales de este mes de junio Todavía podrían regresar a las altas temperaturas cuando arranque la llamada canícula en Yucatán Que suele presentarse en el mes de julio Todavía no se tienen datos exactos sobre la fecha oficial en la cual se presentará en Yucatán Pero suele ser anunciada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres Y tomando en cuenta los registros de años anteriores La canícula comenzaría a finales de julio y se mantendría una gran parte del mes de agosto ¿Qué es la canícula? La canícula es un periodo de fuerte calor Durante este periodo tan cálido Es frecuente que haya varias entradas de aire cálido y seco Procedentes del norte de África En ocasiones acompañado de calima o polvo en suspensión Las temperaturas son elevadas y se producen olas de calor continuas Pues resulta que el alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez Está construyendo jardines de niños para que todos los niños de ese municipio Puedan tener una educación de primer nivel Adelante con la nota Edwin Bojorquez brinda apoyo de construcción a jardines de niños en la Leona Vicario El alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez, acudió al jardín de niños Mérida Ubicado en la colonia Leona Vicario Para brindar un apoyo de construcción que fue solicitado días antes El cual será para el beneficio de las y los pequeños que ahí estudian El alcalde, Edwin Bojorquez, agradeció a la directora Paloma Herrera A los padres de familia por su confianza Y a los pequeños por el presente que se les obsequiaron Reafirmó su compromiso con los ciudadanos de Canacín Y seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de las y los canacinenses De igual manera, los parques continúan con internet Y dos espacios más ya cuentan con el espacio de internet gratuito En esta ocasión se benefician vecinos del parque de fraccionamiento Encinos 1 Y la Concha Acústica Pues ya es viernes Aquí la pregunta es ¿Qué haces normalmente los fines de semana? ¿Ya tus hijos o ya tú saliste de vacaciones? Cuéntame ¿Ya vienes a la Plaza Grande? ¿Has visitado Yucatán? ¿Has visitado Mérida? Porque no solamente Mérida brilla Porque también el pueblo mágico de Isamal brilla con orgullo Y te voy a decir por qué Adelante con la nota El Palacio Municipal de Isamal brilla con orgullo Me complace anunciar que en honor al Día del Orgullo Se iluminó el Palacio Municipal con los colores del arco iris Esta iniciativa es un gesto simbólico para mostrar el apoyo y solidaridad Para la comunidad LGBTQ+. El Día del Orgullo es un momento de celebración, amor y aceptación Para todas las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género Al iluminar el Palacio Municipal con los colores del arco iris Se quiere transmitir un mensaje claro Todos somos bienvenidos y valorados en nuestro pueblo mágico Dijo el alcalde Warnel May Escobar Esta iluminación especial es un recordatorio de la importancia de la diversidad Y la inclusión en nuestra sociedad El alcalde reconoció y aplaudió los logros y luchas de la comunidad LGBTQ+, Y en su búsqueda de igualdad y derechos y respeto Transmitiendo completamente en vivo y a todo color Desde el corazón de la ciudad de Mérida, Yucatán Estamos en la calle 60x63 aquí en la Plaza Grande La pregunta es, ¿ya conoces este lugar emblemático? Porque hay de todo, hay iglesias, museos, restaurantes, barecitos Incluso esta Plaza Grande es muy bonita para que vengas a visitarla Con tu familia, con tus hijos, con tu novia, con tu esposo Pero también tenemos a Daniel Martínez en las calles de la Blanca Mérida de Yucatán Con su reporte y después de él, un corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias Bueno, el calor a su punto En este día jueves 29 de junio Bueno, estamos a las puertas de un colegio Aquí en la calle 60 Y vamos a platicar con el granizadero El vendegranizado, a ver qué nos dice Respecto a cómo se mantiene el calor O cómo han estado sus ventas sobre esta Pues es que, esta ola de calor tan fuerte que ha habido Vamos a platicar con el Amigo, ¿qué tal? Buenos días Es rapidito No, no, es respecto a tu negocio Una ola de calor muy fuerte Así es ¿Cómo incrementa? ¿Ha incrementado tu venta? ¿Qué se vende? ¿Cómo que? Tiene miedo la gente de comprar por enfermarse ¿A poco? Sí, por el calor que hay O sea, el hielo les puede perjudicar Claro Su garganta a los chavitos ¿A poco? A las niñas Sí Bueno, pues nosotros pensábamos de que el calor hacía que ustedes vendieran un poquito más No, al contrario, nada Ahí hay lugares donde sí se vende Pero no, sí, no, así Bien, bien, bien Pero ahorita, aquí vemos Estás parado Se van a los chavos Se van a los chavos Ah, mira, eso no lo sabíamos Sí, incrementa Pero a la vez A los chavitos pues no les compran Oye, pero hay días que sí vendes bien Hay días que sí ¿Y qué sabores son los que más te piden? Pues lo natural, tamarindo, viña, la pitaya que está ahorita de temporada, la uva y fresa Oye, entonces esas temporadas de calor, ¿ustedes pensaron que iba a ser mejor la venta? Exactamente Pero son tan bajas Los mil de semana son los días buenos Los domingos nada más Pero así entre semana está bajo Sí, es peligroso, ¿no? Estar caluroso Sí, porque están calurosos los chamacos a veces No les compran No, tomar la semana la garganta y eso O sea, hay una ventaja y desventaja en este lugar Te lo agradezco Sí, gracias Bueno, pues ya escuchamos parte de la información de la persona que pues sí vende los granizados Y sí, efectivamente Efectivamente El temor de que estás caluroso y te haga daño el hielo, ¿no? Pero sin embargo, bueno Pues hay días buenos, hay días malos Así es que Pues para calmar el calorcito Nada más y nada menos un granizadito esos ricos Esa es la información Bueno, tarde Quiero perderme En las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Ah, 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 ah Grupoeglese.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah Grupoeglese.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que esto es justo como mx Transmitiendo en vivo y a todo color Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero favorito Eclipse Noticias Estamos en la blanca Mérida, Yucatán Donde se generan las noticias Pero te quiero compartir algo Los seres humanos a veces somos destructivos Y no solo con los humanos Sino también con los animalitos Y esto pasó en el estado de Quintana Roo Con un perrito Adelante con la nota Rocian gasolina y prende fuego a perrito En Quintana Roo Ofrecen recompensa para dar con responsables El Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonismo De Solidaridad Quintana Roo Ofreció una recompensa de mil pesos Para quien comparte información Para localizar al o los responsables De la agresión contra Valentín Un perro que fue rociado con gasolina y quemado La dependencia señaló Que el animalito fue localizado herido En la calle 21 Sur y 145 De la colonia Bellavista en Playa del Carmen A través del grupo Facebook Mascotas Playenses Se informó que Valentín sufrió quemaduras En su rostro y parte del cuerpo Luego que su dueño le rociara gasolina Y le prendiera fuego Presuntamente como castigo Por haberse comido un huevo En dicho grupo también se mencionó Que los vecinos que presuntamente Presenciaron el hecho Y dijeron que el perrito sufría Constantes maltratos por parte de sus dueños Tras el hecho Valentín fue trasladado a Mérida Donde la asociación Huellitas de Amor AC se encarga de atenderlo También compartieron el estado de salud Del lomito Es crítico Aunque ya se encuentra en tratamiento Haremos todo lo que esté en nuestras manos Para salvarlo Ya los rescatistas hicieron la denuncia Concluyó Estamos en la blanca Mérida, Yucatán Y en Yucatán También hay personas con discapacidad Y si tú conoces a alguien O si tú tienes una discapacidad Aquí se aprueban reformas Para que tus derechos sean válidos Y te voy a compartir la nota Aprueban reformas Para reconocer derechos de personas Con discapacidad en Mérida El alcalde de Mérida Renan Barrera Concha Señaló que el pasado 27 de junio En sesión extraordinaria de Cabildo Se aprobaron las reformas Al reglamento Para el reconocimiento De los derechos De las personas con discapacidad En el municipio de Mérida Con el objetivo De impulsar un enfoque Que promueva la autonomía Y el pleno desarrollo De ese sector de la población El ayuntamiento de Mérida Trabaja para transformar A la ciudad En un entorno seguro Incluyente Y con igualdad de oportunidades Para todos Por eso desarrollamos Programas Acciones Y actualizamos Nuestros marcos jurídicos Para crecer parejos Manifestó Barrera Concha Vamos a dejar de lado Las noticias locales Y ahora vamos A una noticia nacional Lo que dijo Nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador Que Segalmec Es el único caso De corrupción En su gobierno Adelante con la nota Andrés Manuel López Obrador Asegura que Segalmec Es el único caso De corrupción En su gobierno La Procuraduría Fiscal De la Federación Presentará Nuevas denuncias Sobre el fraude De Segalmec Con nuevas imputaciones Reveló Arturo Medina Titular de dicho organismo En breve Estaremos llevando Ante los tribunales La conclusión De investigaciones Más Y haremos Imputaciones adicionales A las que ya Se han hecho Por parte De la Fiscalía General De la República Adelantó Este jueves Durante la conferencia De prensa matutina Del presidente Andrés Manuel López Obrador A su vez Roberto Salcedo Secretario De la Función Pública Sostuvo Que el fraude De Segalmec No involucró 15 mil millones De pesos Como se ha informado En semanas recientes La cifra De 15 mil millones Que se ha manejado En medios No es precisa Y no tiene fundamentos Declaró Pues En noticias De ámbito local Resulta que Mauricio Vila Dosal Le sigue apostando A la sostenibilidad Del estado Para las energías Renovables Adelante con la nota Continúa el gobierno De Mauricio Vila Dosal Impulsando estrategias Para asegurar La sostenibilidad Energética En Yucatán Bajo el lema La energía Como eje transversal De desarrollo De las ciudades Motor económico Ambiental Y social Se inauguró El primer foro De energía Este día En el Gran Museo Maya Como parte De las estrategias Del gobierno De Mauricio Vila Dosal Para promover El abasto Y la sostenibilidad Del valioso recurso En Yucatán La finalidad De este encuentro Que continuará Hasta este jueves Es impulsar A dicho sector De la entidad Mediante la creación De vínculos Y programas Con sus diversos actores A los niveles Nacional e internacional Así como Contribuir A la mitigación Del cambio climático Mediante el intercambio De conocimiento Y experiencias Pues esto Es lo que aconteció Acerca del mandatario Mauricio Vila Dosal Pero también Te quiero compartir Que estamos en la Blanca Mérida Yucatán Donde se generan Las noticias Aquí en el mero corazón De la ciudad Y como podemos observar En la parte de atrás Diario Vienen turistas Para conocer Este bello estado Esta bella ciudad Y te vamos a mandar Un corte comercial Pero antes También te quiero compartir Que Daniel Martínez Tiene noticias Desde las calles De la Blanca Mérida Adelante Daniel Con tu reporte Este auditorio De Grupo Eclipse Bueno Estas son las imágenes Que vemos Cada día La gente Pues La gente De la calle Cada día más Cada día que pasa Se ve más Entonces Si Esto es preocupante De que la gente Pues esté De esta forma Sin tener un lugar Un hogar Muchas personas Cuestión de mujeres Igual Bueno Pues están Padeciendo de esto Y usted ponga Un ejemplo El exceso de calor Esta gente Que está en la calle Las altas temperaturas Si debería Haber algo O algún centro Donde esas personas Pues nos puedan llegar A A ser tratadas A ser Ayudadas A ser apoyadas Esta mujer Véalas En el piso En el piso Pues Tirada Pues Con el exceso De calor Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé Que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me haces Definir Ah, 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 ah Groupwayclips.com MX Todo lo que busco En un solo lugar Ah, 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 ah Groupwayclips.com MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que te gustó Con MX Pues nos están llegando mensajes Desde las redes sociales Para mandar saludos Yo te invito a que lo hagas Que entres a Facebook Que entres también A Eclipse Radio Para que puedas mandar mensajes Como el buen Jorge Ortiz Que dice que no se pierde Ninguno de los noticieros Y nos manda saludos A todo el grupo También está Yuri Por acá también está Alejandro González Que no se pierde Ningún noticiero Diana Uvalle Y por acá también está La maestra Silvia Desde Montecristo Que no se pierde Ningún noticiero Pero también te quiero Compartir lo siguiente Te aseguro Que has cometido errores Y los vas a seguir cometiendo Durante toda la vida Pero este error De un conserje En una universidad De Estados Unidos Le costó A la universidad Años de investigación ¿Quieres saber más? Adelante con la nota Conserje de universidad En Estados Unidos Apagó congelador Por error Y eliminó Años de investigación Una universidad De Nueva York Reclama daños Por valor De un millón De dólares A una empresa Contratista De mantenimiento Cuyo empleado Apagó un congelador De un laboratorio Por error Y destruyó Así 20 años De investigación Según informaron Este martes Medios locales Los hechos Se remontan A finales Del 2020 Cuando un conserje En el Instituto Politécnico De Renesir En la actualidad Y localidad De Troy En el norte De Nueva York Escuchó Unas alarmas Molestas Que salían Del congelador Y lo apagó Pese a que una nota Pedía no tocarlo Porque estaba pendiente De reparación Indica CNN La universidad Denunció Este mes Por negligencia Al empleador Del conserje De Air Cleaning Systems En la corte suprema Del condado De Renesir Y argumentó Que esa acción Dañó De manera Insalable Cultivos De células Muestras E investigaciones Relacionadas Con la bioquímica Y la energía solar Otra noticia A nivel internacional Y también trágica Resulta que en Francia Hay 150 detenidos Aproximadamente Por los disturbios Que se generaron A consecuencia De que murió Un joven A manos de policías ¿Quieres saber un poco más? Adelante con la nota En Francia Reportan 150 detenidos En disturbios Tras la muerte De un joven A manos de la policía Manifestantes Enojados Por la muerte De un joven De 17 años Por un disparo De la policía Prendieron fuego A autos Y edificios públicos En los suburbios De París Disturbios Que se propagaron A otras ciudades Y localidades De Francia A pesar de las medidas De seguridad Y de los llamados Del presidente A la calma El asesinato De Nael Durante un control De tráfico El martes Grabado en video Conmocionó al país Y avivó Las antiguas tensiones Entre los jóvenes Y la policía En los complejos De viviendas sociales Y en otros vecindarios Desfavorecidos Del país Ni la familia Ni las autoridades Han revelado El apellido De la víctima Ya es viernes La pregunta aquí ¿Ya tienes planes Para el fin de semana? ¿Ya tienes planes Para las vacaciones Que se aproximan De julio y agosto? Porque Mérida Si es muy bonito Pero también Las playas Del estado de Yucatán Son preciosas ¿Como cuáles? Progreso Chelén Chuburná Y ahí El alcalde Julián Zacarías Curi Está en mantenimiento Para que las calles Estén totalmente limpias Para que tú disfrutes De un cevichito De un pescado frito Y por qué no De una cervecita Acompañado de tus seres Queridos y familia Adelante con la nota Julián Zacarías Supervisa labores De limpieza En las calles De Chelén Con el objetivo De mejorar La calidad de vida De los habitantes Y preservar El medio ambiente El ayuntamiento De progreso Encabezado por Julián Zacarías Curi A través de la dirección De Prolimpia Y la de los servicios Públicos Y ecología Llevaron a cabo Una importante jornada De limpieza En la calle 14 Entre 15 y 17 De la comisaría De Chelén Un espacio Que era utilizado Como basurero Clandestino El alcalde Supervisó personalmente Los trabajos De poda Deshierve Recolección de basura Y limpieza general Durante el recorrido Saludó a los vecinos Del rumbo Destacando que El ayuntamiento Está pendiente En todo momento Para atender Sus solicitudes Pero también Es muy importante Que contemos Con su apoyo Para que trabajemos De manera conjunta A favor de la ecología Porque la limpieza De progreso Es un tema Que nos corresponde A todos Pues estas fueron Las noticias Más importantes Del viernes 30 de junio Del 2023 Y a nombre De todo Grupo Eclipse Te quiero decir La palabra mágica Gracias Gracias por estar Gracias por estar con nosotros Gracias por mantenerte Informados Y recuerda Es fin de semana Disfrútalo Con tus seres queridos Disfrútalo Contigo mismo Contigo misma Y recuerda Por favor Ten precaución No te excedas No te excedas Ya sea en la bebida Ya sea cuando manejes Por favor No combines esas dos cosas Pero también Disfruta de este viaje Que se llama vida Y utiliza las palabras mágicas Por favor Buenos días Buenas tardes Buenas noches Gracias Disculpa Lo voy a volver a intentar Tuve un error Esas palabras Te van a abrir las puertas En la vida real Muchas gracias Y nos vemos En tu próximo noticiero Estamos todos los días De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Informándote Desde las calles De la Blanca Mérida Yucatán Donde se generan las noticias Grupo Eclipse Eclipse Noticias Más cerca de ti Hasta la próxima Más cerca de ti